La persona que vivió esta historia prefirió mantener su anonimato. ¿Qué estás queriendo decir? Que... es un fantasma. Llámenlo como quieran. Tenemos que encontrar el lugar con la tumba más vieja. Oye, ¿cómo lo voy a hacer con la paciente? Mira, la verdad es que no me vio muy bien con la consulta, sí. Prácticamente no tengo paciente. El amigo tenía una mala racha. Cuando viene la mala, viene toda junta. Prepárese. Un ser querido tuvo un accidente. Hay alguien maridiendo acá. Digo, una persona adulta. ¿Podría ver su mano, por favor? Su espíritu está recobrando actividad. Esta persona falleció hace poco más de medio siglo. Dijo que podía empezar a cobrar vidas humanas. Dijo y jugadores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. los castigos. Ambos ahora están focalizados en el valor simbólico del regalo que piensan hacer y en la agradable sorpresa que le darán a su gran amigo, de modo que ignoran o no le dan relevancia al acto delictual en el cual están inmersos. Desde luego estos profesionales no pecan de poco creativos, pero sí son ignorantes y sólo por lógica doméstica han concluido que lo mejor es buscar un difunto que lleve más de 50 años morando en este lugar. Han entrado a este cementerio con pala y picota sin tomar ningún recaudo en caso de ser visto con estas herramientas que dicen a simple vista que ambos a lo menos están aquí para acabar un hoyo. La palabra que mejor lo define es atrevimiento y con certeza, con tanta liviandad, estos jóvenes podrían verse muy comprometidos si algo les falla. presa que ésta tiene más de 50 años. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? Vamos. Vamos. Han elegido el lugar casi por instinto y si bien han sido lacónicos en solar, no pueden negar que cada uno tiene una bota de temor oculto que no se atreve a develar al otro. Se diría que están jugando a ser valientes y corajudos, pero en rigor, de buenas ganas, si uno de ellos alzara la voz abortando la operación, su compañero levantaría de inmediato el dedo acatando la idea. Lo cierto es que ya no hay manera de revertir este inusual procedimiento que lo llevan a cabo a plena luz del día, con un riesgo de marca mayor para su integridad como profesionales exitosos. Mientras cavan sin aún ver la luz al final del túnel, Thiago y Alan dan muestras de total confusión y desconocimiento respecto a la diferencia que existe entre lo que es una mirada de niño comparado con una tan infantil como la que están realizando ahora. La primera, la de niño, es cándida e inocente. La segunda, la infantil, es impetuosa e irresponsable. La madera no resiste el tiempo y aflora en vestimentas raídas que hablan del sexo del fallecido. Sin duda están cerca, más cerca de lo que ellos pensaban. No sabían si alegrarse o no, pero el proceso llegaba a su fin. En medio del silencio del cementerio levantaron el trofeo con un miedo interior que no permitió rasgos de alegría, para de inmediato reponer en la medida a lo posible esa sepultura que violentaron sin autorización de nadie. No hubo tiempo para arrepentirse, ni gordura para él mencionar que la canavera de una persona con nombre y apellido cambiaba su sueño eterno al interior del ataúd para convertirse quizás en un atractivo adorno sobre el escritorio de un psiquiatra. Vamos a tener que bautizarlo, ¿no? Pongámosle el nombre que tenía en la cruz, ¿o no? Bartolomé. ¿Así se llama? Bartolomé Riffo. Bartolomé Riffo. Bartolomé Riffo. Suena mejor, ¿o no? Sí, Bartolomé Riffo. Tenemos que pasar a comprar alcohol para limpiarlo. Y una cajita de cumpleaños para que nadie sopeche nada. No. 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 Oliver. Y está sorprendido. ¿Y vinieron como amigos o como pacientes? Yo como amigo, ¿no? ¿No se te hago? ¡Papá! 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 Es un regalo hecho con mucho cariño. Espero que te guste. A decir verdad, fue difícil decidirlo. Y sobre todo, encontrarlo. Te gusta o... Te gusta o... Porque ese... No tiene ticket de cambio. ¡Papá! ...y esto... Ojo. Oye, ya es auténtico. Sí. Eso te podemos decir. Que nos consta su autenticía. No te daremos más información. Y callaremos para siempre. Excepto... Que se llama... Bartolo. 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 Me gustó su nombre. Mira, lo vamos a dejar por acá, ¿sí? Y este va a ser mi compañero. Sí, pues sí. El psiquiatra que se precie de tal que... que no tenga un cráneo. ¿Qué? Oye, ¿y si vamos a almorzar al tiro y dejamos el café sobre mesa? Bueno, ha quedado regalado. No se le miren los dientes. ¿Por qué? No. Es un coge. El título de Oliver como médico psiquiatra y el estreno de su consulta privada Son eventos que sus padres no podían dejar pasar Adela, su madre, está esperando a su esposo Mauro Para festejar precisamente ese momento memorable Mi amor, estoy acá arriba, por si acaso Mi amor, abre la puerta, por favor ¿Mauro? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Pensé que habías llegado No, pues se me quedaron las llaves en la mañana Es que es raro, porque sabes que yo sentí unas llaves y después sentí como paso ¿Cómo? A ver, déjame echar un vistazo No, no, no ¡Gracias! ¿No es nada? No sé, tiene que haber sido mi imaginación, no sé Bueno, yo ya estoy lista, mi amor Yo me cambio de camisa y vamos Ay, son tantos años de estudio, mi amor Oye, el otro día nos acordábamos con tu papá Que parece que fue ayer Cuando te llevamos al jardín la primera vez Yo me quedaba afuera Sí, porque si te ponías a llorar, quería estar ahí Y tú también ibas, ¿no? No, yo tenía que trabajar, ¿se quedaba ella sola? No, no me quedaba sola Nos quedábamos un montón de mamás, todas por si acaso Sí ¿Y yo lloraba mucho? No, 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 tú te portabas estupendo, nunca llorabas Pero ella igual te hacía la guardia afuera Ay, él fue el que se hace fuerte Mira, tu papá, oye, pura boca Yo me quedaba ahí porque prefería estar en el jardín aquí en la casa, mi amor, obviamente Pero él llamaba cada media hora ¿Y cómo está? ¿Está pasando bien? ¿Y ha llorado? No, cada una hora Ay, amor Te estudiabas tanto, 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 tanto Y en algún minuto pensé que podía renunciar, ¿de verdad? Bueno, cuando no le pasaron las cosas, jamás piensa en eso, mamá Bueno, le damos un saludo por nuestro hijo y su nueva vida laboral Salud 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 Ay, mamá, te emocionaste Pero si estamos celebrando Ay, amor, no, eso es alegría Es que no lo puedo creer, estoy tan orgullosa de ti Yo pensé que este día nunca iba a llegar Oye, me venía quedando dormido en el auto Yo ya no estoy para estas noches Voy a hacer un cuarto para la una recién Voy a hacer un cafecito ¿Quieres uno? No, 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 no No, además comí demasiado Estaba rico, además Oye, ¿y agüita hierba? No, 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 nada Bueno Nada Mauro, mi amor, por favor, ven Hay un hombre en el living Ven, ¿qué pasa? Hay un hombre en el living ¿Un hombre? Está escondido atrás de la costilla ¿Un jardín? Ven Ven Mi amor Era la ventana que estaba abierta Y seguramente la brisa Corre un poco la cortina nada más Mi amor Ese hombre me miró Y sabe que también yo lo vi Pero no será que tú estás viendo Y sintiendo cosas donde no las hay Mira, no estoy loca para andar viendo Y sintiendo cosas que no hay en la casa Pero dime, Adela ¿Cuántos años llevamos viviendo en esta casa Y nunca ha pasado nada? Por eso es raro Y cuando nos fuimos al restaurante Tú también me dijiste que había Había sentido a alguien, ¿no? Sí ¿Estás segura? Pase Don Oliver, su papá se encuentra acá Ah, que pase Adelante, por favor Hola Gracias Bueno, pasa, pasa Ya que nadie me invita Tuve que venir a conocer esto Pero eso va a ser para la inauguración, viejo ¿Saliste más temprano hoy día? Sí, me arranqué Oye, está bien bonito esto, ¿eh? Está bueno Me gustó Sí, todavía le falta un poco Pero la otra semana yo creo que ya estamos listos Oye Y ahora lo que viene es cambiar esa moto por un buen auto, ¿eh? Mira Quizás tenga un auto, pero la moto no la voy a soltar Oye, pero ya tengo un paciente que viene a verte Yo prefiero que tú entres en auto que en moto Sí, por eso me estaciono atrás Oye, ¿todo esto? ¿Cómo ha estado mi mamá? Ah Bueno, eso quería... Eso quería decirte ¿Qué pasó? ¿Está enferma? No, 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 no ¿Entonces? Mira Lleva varios días bastante preocupada Y dos veces me ha dicho que... Que siente cosas extrañas en la casa Ruidos ¿Pero qué tipo de ruido? ¿Ladrones? ¿Qué? Bueno, eso pensaba en principio O ladrones, qué sé yo Pero no Son cosas extrañas Más cercanas a lo paranormal ¿No? Y tú sabes que yo soy escéptico con eso Pero ella también es escéptica con esas cosas O sea, de hecho, que yo me acuerde Cuando yo vivía en esa casa Nunca pasó nada raro o algo extraño Mira, justamente Mira, la primera vez fue cuando yo Ella me sintió llegar con mis llaves Y que yo di unos pasos Y yo no había llegado todavía Llegué, revisé Y no encontré nada sospechoso Y la segunda vez Aseguraba haber visto a alguien detrás de la cortina Y yo vi que no había nadie A ver, pero Lo que tú me estás diciendo es que quizás el problema es ella No, no, no Yo te estoy traspasando como fueron los acontecimientos Y no hay ningún antecedente De alguna vez que haya pasado algo en la casa Ya, pero honestamente ¿Tú has visto que la mamá tiene alguna conducta rara? O no sé Está extraña Le he puesto bastante atención últimamente Y no veo ningún rasgo Algo distinto a su conducta habitual Bueno, quizás está estresada nomás Y está preocupada por algo No, pero yo no te quiero para traspasar Tienes problemas Solo quería comunicártelo ¿Y cuándo empezó todo esto? Esto fue cuando fuimos al restaurante, ¿te acuerdas? Esto fue antes de ir a comer y después Pero ese día viejo la mamá anda Bueno, tu cachai está sensible O sea, entre mi título, la consulta, tu cachai Quizás en verdad no hay nada que preocuparse Hola mi amor Sin duda Para Adela la partida de su hijo único Oliver de la casa La ha tenido estresada Y teme Evidenciar ese sentimiento del niño vacío a su esposo Lo esperó despierta para confiarle Lo que está sucediendo Pase Doctor Don Sergio Urrutia canceló su visita Bueno, dígale al siguiente paciente que pase No tenemos más pacientes Bueno Puede irse a su casa Hasta mañana doctor Hasta mañana Oliver no pudo dejar de preocuparse La noticia de su secretaria fue lapidaria para sus pretensiones No tener pacientes Tenía muchas connotaciones negativas Y daba inicio a un problema Que requería atención Era La primera vez Que la suerte no lo acompañaba Y ese pensamiento lo dominó En su trayecto a casa Entre tanto su madre No lograba advertir que en su hogar Comenzaba a tener moradores Que la acechaban sin contemplación Música En su trayecto a casa Y ese pensamiento lo засorban Que bueno En su trayecto a casa En su trayecto Comenzaba a ser ¿Aló? ¿Aló, Adela? Hola Mauro, ¿qué pasa? Oye, te paso a buscar en 10 minutos Para ir a la clínica Oliver tuvo un accidente en moto, está en urgencia Buenas noches, ¿la familia de Oliver? Sí, somos los papás Ah, bueno, tuvo mucha suerte El accidente pudo haber sido mucho peor Solo tuvo contusiones ¿Pero qué pasó? Bueno, según lo que él nos dijo, patinó en una mancha de aceite Eso lo corrobora el parte policial Fueron más de 20 metros Pero afortunadamente No tuvo lesiones graves ¿Iba a quedar hospitalizado? Sí, pero solo para descartar Le vamos a hacer un escáner Algunas radiografías para descartar fracturas Y ya mañana se lo pueden llevar a casa ¿Te acuerdas? El hombre que estaba escondido detrás de la cortina Me ha visitado dos veces ¿Qué? Es una persona adulta No es un ladrón, nada por el estilo En serio ¿Pero quién es? ¿Me estás diciendo que has hablado con él? Bueno, yo le he preguntado Le he preguntado ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Pero no me contesta Pero sí me dijo que alguien se iba a accidentar Alguien querido Que tenía que estar preparada ¿Y? ¿Cómo lo ha estado, muchacho? Bien, gracias ¿Cómo hoy ha estado tú, Mauro? Bien Bien ¿Cómo ha estado? Uh, ahí Le dieron tres días de reposo al pago Suban a verlo, está en la pieza Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, enfermo? Aquí Supe que te refalaste con una mancha de aceite Si es que se grosó un perro y no lo pudo evitar Así que, bueno Ahí tuve que frenar Pero Oye, pero siéntense O sea, ¿les ofrezco algo? No, no te preocupes Después yo me hago un café Igual la sacaste barata No sé Yo te imaginaba todo enyesado Con alguna costilla rota por lo menos Así que cuando frené Me arrastré como 20 metros Y estuve a punto de llegar a un semáforo que está en rojo Y ahí sí que no le estaría contando esto Yo pensaría en cambiarme a un auto en invierno Mi papá me dijo exactamente lo mismo el día antes del accidente Oye, ¿y cómo lo voy a hacer con los pacientes? Mira, la verdad es que No me voy a ir muy bien con la consulta Si prácticamente no tengo pacientes ¿Y te encalillaste mucho con el banco? Con mi papá Sí, y hasta ahora está muy difícil Para poder devolverle la plata Bueno Así se parte Sí Voy a tener que tomar un turno de media jornada En un hospital clínico Que no quería Quizá Bartolo te da buena suerte Yo pensaba lo mismo Oye, ¿y a todo esto? ¿De dónde sacaron el cráneo ustedes? Se cuenta el milagro Pero no el santo Eso es secreto de Estado Mira, papá Por alguna extraña razón No he tenido suerte Y nada me ha salido como lo he planeado Y por eso quería hoy día hablar contigo Y decirte lo a la cara ¿Estás preocupado por el préstamo que te hice? Sí Yo creo que este mes no No voy a poder pagarte la plata Ya, pero no te hagas problema Es importante que sepas que ese dinero No cuento con ese dinero El inmediato Así que tómate todo el tiempo que tengas Para pagarlo Sí Gracias viejo Pero tú sabes que a mí no me gusta fallar con mis compromisos Sí, yo lo sé Pero Pero mira Ya vendrán tiempos más tranquilos Así que Relájate Sí No, sí, gracias De verdad No sé Pero mientras tanto estoy pensando en que Si se hace conocida la consulta Bueno Voy a tomar medio tiempo en un hospital clínico Mira, pero eso Es lo mejor que ha salido en esta conversación Y aunque yo no soy del rubro Bueno, eso te va a ir dando horas de vuelo Y así te vas a conocer Sí, bueno Tengo una reunión la otra semana Y nada, pues Voy a ver cómo me va y te cuento Tengo una reunión la otra semana Yo soy una mujer casada Y tú estás rompiendo la tranquilidad de mi familia Y además no me contestas Nunca me contestas ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Quién es esta persona? Él Él es la persona de la que te ha hablado Que viene a la casa El que nos anunció el accidente de Oliver Señor ¿Me puede explicar Qué está haciendo usted en mi casa? Si no se retire inmediatamente Voy a llamar a la policía ¿Me entendió? Pero ¿Cada cuánto se le ocurre venir? ¿Cada cuánto se le ocurre venir? ¿Cada cuánto se les ocurre venir? No, no, no. Porque yo estoy viendo Es una mujer장이 más sorpresa Oliver había transado con la idea de ceder ante una oferta de trabajar medio turno en un centro psiquiátrico pero en forma inexplicable le dieron el puesto a otro colega lo único que te digo es que no tomes decisiones apresuradas la presión es muy mala consejera ya, hablamos, chao ¿y en qué estabas? hablando con Oliver ¿con Oliver? ¿y no me lo pasaste? Pucha, ¿cómo estás? fue una entrevista al hospital psiquiátrico que había una posibilidad de pega de medio turno y le fue mal, estaba de muerte pobrecito, pucha, ¿qué le ha costado salir adelante? primero no tiene los pacientes de la consulta después chocan moto y ahora esto de la pega se le pasa por la cabeza que está fatalizado en este último tiempo Mauro mira el hombre me avisó que Oliver iba a tener un accidente en moto y que no iba a resultarlo del trabajo ahora, o sea me estaba hablando de Oliver lo que yo no entiendo es cómo cómo se refería a Oliver si ni siquiera lo conoce y todo eso lo dijo antes de que sucediera si yo creo que tenemos que hacer algo ¿y qué tan mal lo viste? no sé si mal es la palabra lo vi desalentado donde a esta fecha toda esa energía que irradiaba desapareció qué raro digo un psiquiatra ¿no? alguien que que estudia la mente que esté cagado en la cabeza es como no sé, un contrasentido yo no digo que esté cagado en la cabeza de hecho tiene todos los sentidos bien puestos razona bien yo creo que le preocupa todo lo que le ha pasado no, no no, no no entiendo a qué te refieres no es que esté pensando tonteras pero el amigo tenía una mala racha tuvo un accidente en moto donde casi se mata la moto quedó hecha mierda perdía total y no tiene seguro sí sí, eso es verdad la consulta no funciona y tenía todas las fichas puestas ahí y cuando lo llaman para una pega lo llaman para la reunión lo descartan todo mal, güey ¿y qué piensa hacer él? no tiene idea y esto súmale que el papá le pasó plata para terminar la consulta médica y no se la puede devolver yo creo que eso eso, eso, eso lo tiene muy preocupado mmm qué lata cuando viene la mala viene toda junta sí ¿sabes que yo siempre admiré al Oliver? mmm porque cuando planificaba algo todo lo resultaba mmm y ahora verlo tan vulnerable tan de capa caída me da pena, güey cuando tienes todo para triunfar la vida te hace la desconocida ¿hola? hola hola mi amor ¿cómo va todo? no ha parecido pero igual yo lo siento deambular por la casa oye estuve averiguando por internet buscando una persona a quien acudir ¿acudir? ¿de qué estás hablando? a alguien que nos pueda ayudar que que sepa de estas cosas ¿me estás viendo en serio? por supuesto tenemos que hacer algo si no tomamos este tema en serio vamos a tener que vender esta casa ya, pero tú ya hablaste con esa persona sí, la llamé por celular y nos dijo que nos va a atender nos puede dar una hora mañana ¿tú crees que esa persona puede sacarlo de la casa? no sé pero por lo menos nos va a escuchar y nos puede recomendar a alguien no nos podemos quedar de brazos cruzados no pero tú le tienes miedo miedo no lo que pasa es que no podemos normalizar su presencia acá el entorno de Oliver se vio inmiscuido en su problemática en forma tácita existió la intención espontánea de quienes lo estiman para ayudarlo hola muchachos hola hola ¿cómo están? adelante muy bien, gracias permiso justo estamos tomándonos un tecito gracias, permiso adelante hola ¿cómo estás Adela? hola Adela ¿quieren un té, un café? no, no, no muchas gracias ¿no? no oye Oliver no está sí, lo sabemos venimos a hablar con ustedes lo han visto bueno, Thiago lo ha visto yo no no he tenido la oportunidad pero sabemos que no que no está muy bien sí ha estado muy angustiado ya que tenía un mes horrible creo que tenemos que hacer algo sí, yo he hablado con él para que esté tranquilo y tome las las decisiones correctas ¿vos ha habido algo más? después que supimos que no está muy bien tratamos de comunicarnos todos los días con él pero la mala racha no lo suelta ¿a qué te refieres? ustedes están al tanto de todo lo que le ha pasado ¿cierto? bien sabrán todo lo que le afectó no haber sido considerado en el trabajo que le ofrecieron sí lo hemos hablado con Adela es una canalla sí, no tiene nada que ver eso con su nivel como profesional es increíble pero el problema es que se lo está tomando como algo personal disculpen ¿pudo pasar el baño? sí, claro ¿lo usó a un tono? sí nosotros lo hemos calmado creemos que me haría bien estar con más gente por lo menos en esta etapa sí yo he hablado de eso con él y con Adela también que se puede devolver para la casa pero no se niega no quiere mira su pieza está intacta así que se viniera un tiempo aunque sea un tiempo corto con nosotros sería bueno para él además que así como está por su situación ahorraría hasta plata claro no con eso el título en la mano ya quería el tiro poner en la consulta sino que ese fue el error se apuró mucho bueno yo creo que si todos remamos para el mismo lado quizás lo podemos convencer a que se venga a vivir acá sería muy bueno para todos disculpen hay alguien más viviendo acá digo una persona adulta es que cuando iba a entrar al baño vi a una persona mayor y se dirigía justo hacia la pieza del oliver puede ser todo lo que ustedes me están contando es primera vez que les sucede o tiene algún precedente en el tiempo llevamos años viviendo en esa casa nunca había pasado nada lo que le confiamos nos ocurre desde hace un mes más o menos podría ver su mano por favor mi mano sí me permite ver la suya bueno bueno He podido ver muchas cosas mirando la mano de ambos He visto por ejemplo que tienen un hijo único Sí, Oliver, es psiquiatra Es un médico joven sin mucha experiencia Sí, él se acaba de titular También puede ver una persona adulta que convive con ustedes hace algún tiempo Esta persona falleció hace poco más de medio siglo ¿Sabían eso? No En vida esta persona fue un trabajador minero Y en este momento él está recobrando cierta venganza contra ustedes O sea, mejor dicho, a través de ustedes Venganza Él está muy molesto Necesita recobrar su paz ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Puede que en forma directa no mucho Pero en forma indirecta puede que sí Perdón, pero podría ser más clara Este hombre fue víctima de un sacrilegio ¿Un sacrilegio? ¿Qué le sucedió? Esta persona fue despojada de su cráneo en un cementerio Eso es un sacrilegio Eso lo podemos entender, pero ¿Qué vinculación tenemos nosotros con ese hecho? Su espíritu está recobrando actividad Él necesita que su cráneo vuelva al lugar donde estaba en el cementerio Y si ustedes no conocen lo que está pasando Tienen que buscar una respuesta en su entorno Pero usted nos está pidiendo que nos transformemos en investigadores sobre algo que no conocemos Sí ¿Podría ver sus manos juntas acá, por favor? ¿Qué ve ahora? Bueno, yo solo puedo orientar una búsqueda Y puedo entender el distanciamiento que ustedes tienen Sobre lo que origina la presencia de este ser entre ustedes Pero les he confiado el motivo por el cual lo tienen como morador Mire, nosotros no sabemos qué hacer No tenemos responsabilidad sobre el malestar de esta persona ¿No le parece que él debiera de atacar a quien tenga ese cráneo, como dice usted? Seguramente él ya lo está haciendo Lo único grave de esto es que ustedes tienen que encontrar el hilo de esa madeja en el menor tiempo posible Están contra el tiempo ¿Cómo es eso? Tienen que ser capaces de, en un corto plazo, solucionar todo esto De lo contrario, él puede tomar una vida a cambio Conozco muchos casos como este Los padres de Oliver han recibido una suerte de sentencia Ya que ellos han venido a consultarla Para que los orienten su problema Y ahora se retiran con la increíble misión De tener que investigar No me puedes negar que ella adivinó Que Oliver es hijo único Que es un doctor joven Sí, está bien, pero Es increíble después de todo lo que nos dijo Que terminemos siendo nosotros Los que tenemos que investigar Algo que no nos compete Ya puede ser, pero ¿Qué nos cuesta averiguar? Es una chanta No nos dijo nada importante Pero ¿sabes cuál es el asunto aquí? Es cómo sacamos a ese tipo de nuestra casa Con todas las cosas difíciles que está pasando Oliver Yo creo que no podemos contarles lo que está pasando con nosotros ahora No No, no podemos Sería un caos para él Sí Ahora igual Lo que decía Tiago Tiene razón Porque lo vayamos a ver Y tratemos que se venga un tiempo con nosotros Pero ¿Te imaginas si se viene Y se encuentra con el hombre? Se muere Sí, después de la cara de Alan cuando salió del baño Tiene razón Oye, ¿qué? Qué mala memoria tengo Desde que la vidente Nombró la palabra cráneo No me puedo acordar donde vi uno ¿Y no te acuerdas? Mmm Parece que fue en la... En la consulta de Oliver ¿Qué? Sí ¿Cuándo lo fui a ver? Ahí Encima de... De la mesa había un cráneo O sea A pesar de lo terrible lo que estás diciendo Todo hace un sentido Lo que dijo esta mujer Todo tiene un sentido ahora Todo calza Pase Don Oliver ¿Su papá están afuera? Eh, díganles que pase Adelante, por favor Gracias Hola, mi amor Te vinimos a ver Gracias Pase, pese Gracias Hola No llegaron en muy buen momento ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy Renunciando a la idea de la consulta Pero, Oliver Esto es Mucho más que renunciar ¿No? Tendrás que hacer una Gran pérdida Bueno, pero al menos Voy a estar más tranquilo O sea, bueno Sí sé que Que la cagué No siguiendo sus consejos Pero Pero nada Empecé por el final Es verdad, mi amorcito Pero ¿sabes qué? Yo creo que estás haciendo Un poco lo mismo del comienzo De verdad Tienes que medir un poquito más Las consecuencias De allá Sí Tienes razón lo que dice tu mamá Acuérdate que el contrato Además que firmaste Tiene una multa de cuatro meses Y Alguna de las partes Incumple los tiempos Sí, porque Te quedes acá O no Esa plata igual se perdió Piénsalo Dale una vueltecita Mamá Papá Este lugar está afunado Pero, Oliver Por favor Escúchanos Un par de minutos Yo necesito hacerte Una pregunta Hace Hace unos días Yo tengo el recuerdo De haberme topado De haber visto Un cráneo Dime ¿Fue aquí? ¿Fue aquí? ¿Te refieres a este? Oliver Nosotros con tu mamá No Habíamos hecho la promesa De no contarte nada Pero Pero ya que tú muestras Este cráneo Creo que es el momento Que lo Que lo sepas todo A ver ¿Qué pasa? ¿Ustedes Están diciendo Que las cosas Que me han pasado Tienen que ver Con este cráneo? ¿Dónde lo compraste? Más bien ¿Dónde lo conseguiste? Fue un regalo De Alan y Tiago Ellos te lo regalaron ¿Y dónde lo consiguieron? Bueno, entre broma Y en serio Cuando les pregunto Me dicen Que es un secreto De Estado ¿Qué pasa? Oliver Desde hace un tiempo Nosotros hemos estado En la casa Con una cantidad De fenómenos Muy extraños Nos hemos sentido Tan invadidos Que tuvimos que Consultar con un especialista Para pedirle ayuda Y esa persona Va a estar en paz Solamente cuando Ese cráneo Vuelva Al lugar De donde se sacó Y así termine Esa maldición Y eso tiene que ser rápido Oliver Porque Esta persona Puede cobrar Una vida humana Por ese llamado Sacrilegio Que le Que le ocurrió Pase Oliver ¿Cómo está ahí? Bien Necesito hablar con usted Sí ¿Quería un cafecito? No ¿Están ocupados? No No ¿Qué pasa? Te noto preocupado Sí Disculpen Es que Después de que les diga Me van a entender Sí 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 Somos Somos Todo oídos Necesito que me digan Con urgencia ¿De dónde Sacaron esto? ¿Qué decimos? Siempre pensamos que era El regalo infaltable En tu trabajo Lo sacaron de la tumba De un cementerio ¿No? Sí Pero ¿Cómo dedujiste eso? No No lo deduje Mis papás fueron a ver A una Vidente A ver, perdón Pero No te entiendo El otro día Ustedes fueron A la casa de mis papás Y según supe Tú Viste a una persona Entrando a mi pieza ¿No? Es Sí Yo vi a alguien Pero ¿Qué tiene que ver eso Con el cráneo? Este cráneo Es de esa persona ¿Estás bien? Miren Miren La historia es larga Pero se las voy a resumir En la casa de mis papás Empezó a aparecer una persona A ellos les costó mucho Darse cuenta Que esa persona Que no hablaba No era parte de este mundo A ver, perdón Pero ¿Qué estás queriendo decir? Es un fantasma Llámenlo como quieran Pero esa persona Empezó a ser Un visitante permanente En la casa de mis papás Fue él Que les dijo Que yo iba a tener Un accidente en moto Y todo el resto De las desgracias Que han pasado ¿Y tus papás Creen en eso? No No, no Para De hecho A ellos les costó mucho Asumir lo que les estaba pasando Pensaban Que Podían creer Que estaban locos Si ni siquiera A mí Me lo quisieron contar Pero es verdad Yo te creo Yo lo vi Bueno Mi papá decidió tomar el toro Por las astas Y fue a ver Una vidente ¿Y qué le dijo? La vidente dijo Que esta persona Lleva muerta Más de 50 años Y que con él Cometieron un sacrilegio Fue él Quien le dijo Que habían sacado El cráneo De su tumba Bueno Y este minero Porque Bueno Era un obrero De la minería Apareció en la casa De mis papás Buscando venganza Primero apareció En mi casa Porque yo tenía el cráneo Después con mis papás Y Ahora están busqueados Ustedes Y ¿De qué modo? Miren No es para asustarlos Pero si ustedes No devuelven Este cráneo Lo antes posible La vidente Dijo que podía Empezar a cobrar Vidas humanas Ella dice Que Han habido Casos similares Que Bueno Seres que se han sentido Ofendidos Llegan a ese extremo Sí ¿Todo bien? Sí Estoy terminando ya ¿Cómo te fue con Alan Y con Tiago? Les expliqué Y lo entendieron Sobre todo Alan Que bueno Vio a ese hombre Desaparecer al frente de él Le diste el cráneo Para que lo devuelvan Sí Incluso Me confesaron Que fueron ellos Quienes sacaron El cráneo de la tumba ¿Pero cómo? ¿Y saben que están Contra el tiempo? Sí ¿Sí? Les dije que Esta venganza Podía cobrar vidas humanas Oliver ¿Cuándo Lo van a devolver? Mañana Esta historia Adquiere Ribetes De loca fantasía Y nos plantea La duda De llegar a pensar Que semejante hecho Es A los ojos De un ser Común y corriente Una aberración No obstante El relato Que inspira Este caso Es aún Más Sepeluznante Ellos tienen Tan solo Hasta las 12 De la noche De mañana Oliver Acudió con premura A la oficina De sus amigos Tiago Y Alan Es De perogruyo Pensar Que todos Están corriendo Riesgos Y desea Ponerlos Sobre aviso Luego de tocar Con insistencia A la puerta Debe resignarse A suponer Que llegó Atrasado Y que sus amigos Ya van en camino En afán De cerrar la misión El tiempo Para llegar A destino Es suficiente De manera Que por lo pronto Ignorar la sentencia Que pesa Sobre ellos Si es que no regresan Con esa parte Del esqueleto No es relevante Ya que todo Indica que en menos De un par de horas Estarán En el cementerio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dale, güey Ah, güey ¿Qué pasa? Dale, güey ¿Qué pasó? Se pinchó un neumático Mierda ¿A cuánto estamos? Estamos como dadora ¿Dónde tenéis La rueda de repuesto? Olvidé La dejé allá En la vulcanización, güey Me estoy guayando, güey ¿Hace cuánto la dejaste? No sé Hace como dos semanas Pero, güey Tenía auto Y no tenía rueda de repuesto, güey ¿Qué mierda vamos a hacer? No sé Ir a la vulcanización Supongo, güey Te recuerdo Que estamos en la nada, güey Bueno Y era el pueblo más cercano ¿Y qué? ¿Vas a ir a pata, güey? Bueno ¿Se te ocurre algo? No hubo mejor ocurrencia Que esperar al único bus Que pasa por ese camino Cuyo horario Es prácticamente nocturno Desconociendo Que perdían así Horas valiosas Ya Saca tú ¿Yo llevo la calavera? Sí, sí Páralo, páralo, sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Eh! Amigo Bien, güey Bien, güey Amigo 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 El bus Fue una salvación sin duda Pero no los deja en el cementerio Sino simplemente A pocos kilómetros del pueblo más cercano Oliver ha tratado de conectarse con ellos Pero por problemas de señal Esto ha sido imposible Bajo tales circunstancias Tiago y Alan Se desplazan sin la exigencia de cumplir un horario Ni tienen la espada de Damocles Como una flagrante amenaza Ambos En el rato de descanso que tuvieron Mientras esperaban este bus Tomaron la decisión de acercarse a algún lugar Donde hubiese un hotel para acomodarse Y retomar las acciones al día siguiente Apenas El sol irrumpa Ahora Como es de noche Ninguno de ellos reconoce el sector Y se han mantenido cerca el chofer Para que les indique el lugar Más adecuado Para descender del bus Gracias, jefe De verdad, se pasó Gracias Muchas gracias Vamos Se pasó La situación se ha tornado difícil Para estos jóvenes Ya que deberán caminar demasiado Para aproximarse A un lugar poblado El reloj No cesa su avance Y sin que ellos lo perciban Están destinados A pagar las consecuencias Si es que no llegan a la hora señalada A poner el cráneo En su lugar de origen Lo triste Es que no están enterados De aquella sentencia Y probablemente Si no tienen noticias al respecto Podría ser que lleguen al cementerio A acabar Su propia tumba Oliver A la distancia Seguramente se está comiendo las uñas Sabiendo que no ha podido Comunicarse con sus amigos No sabe dónde están Aunque de acuerdo a la hora de partida Bien puede pensar Que ya están de regreso en la capital Yo creo que vamos a tener que dormir acá ¿Acá? ¿Acá en la plaza? Está ahí loco Tampoco creo que hay un hotel por acá cerca Bueno no sé ¿Habrá algún hostal? ¿Alguna residencial? Bueno no sé Preguntémosle a alguien Disculpe ¿Eh? Dígame ¿A cuándo está el cementerio acá? ¿Cementerio? Sí Está un poquito lejos de aquí Pero lejos Lejos ¿Cuánto es lejos? Como una hora más o menos Oiga y no habrá No sé Algún hotel por acá Algún lugar para quedarse Ah ¿Las Estrellas? Ya Está aquí hablando de la esquina Bacán Gracias jefe Gracias Está ahí todo Bueno mira lo que es fibro libre Mira Le fui a avisar a la oficina Pero nadie me abrió ¿Tienen solo hasta las 12 de esta noche Para realizar la gestión? Aunque no lo crean Ese hombre me Me vino a visitar anoche Para decírmelo Mierda nos tenemos aquí Pero 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 no sabemos dónde está el cementerio Donde no hay nada Pues hombre Vámonos Voy a poner la alarma a las 12 Eh Ya ya Vamos 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 Al percatarse que tenían que estar en el cementerio Como máximo A las 24 horas Dejaron de lado sus ganas De descansar Y como pudieron Buscaron el camino que los llevaba al cementerio Para su fortuna El chofer de una camioneta Se compadeció Y se detuvo para darles Un aventón Si éste se apura Es posible que lleguen a tiempo Porque solo faltan minutos Para las 12 de la noche Y el campo santo Aún No se divisa Y se pedía Y se confundía Sobre 17 Y se lo destrozaron También los duros Sonii Sonia Sonia ¿Qué hora es? Son a las 11 y media. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Con cuidado, con cuidado, no vienen ahí. Pasa por acá, pasa por acá. Toma, cuidado, la calavera. No, no, no. ¿Qué? Eso. Ven, ven, ven. Desde luego tienen el tiempo limitado para cumplir con este propósito. Pero de noche, ellos no encuentran referencias que los puedan guiar hasta la sepultura que andan buscando. Los minutos parecen avanzar sin piedad y siente que están extraviados y desorientados. La luz de sus celulares es insuficiente para situarse con propiedad en el cementerio. El hecho de ver que no avanzan... Bueno, yo estoy seguro que irá por acá. ...los tiene muy nerviosos. Sí, por acá. A ver, mira, mira. Sí, por acá, por acá. Sin duda, ambos amigos están angustiados. Y en este momento tan dramático, cabe señalar que la historia consigna una maldición especial para aquellos que violentan las tumbas. Se les desea la suerte de Judas Iscariote, quien por dinero traicionó a Jesús. Dicen que con ese capital se compró un camo y arrepentido se tiró de cabeza desde un árbol y su cuerpo se reventó quedando esparcidas en el suelo sus entrañas. Esto, por cierto, no lo saben Tiago ni Alan. Solo podrían conocerlo si es que el plazo se cumple y no alcanzan a dejar ese cráneo en la sepultura de Bartolomé. Jamás estos profesionales sospecharon que un arrebato infantil, como robarle un cráneo a un muerto, hipotecaría la posibilidad de seguir existiendo en este mundo. A medida que los segundos avanzan y se aproxima la hora cero, sus corazones laten sin control y pareciera que el silencio reinante amplifica ese sonido que, dada la hora, anuncia una incuestionable despedida. El plazo fatal se acaba. Ya no hay mucho que hacer, y este desenlace parece la crónica de una muerte anunciada. Pero en forma sorpresiva aparece casi en forma milagrosa la tumba de Bartolomé ante sus ojos. Son los detectores de una sentencia que podría revertirse. El tiempo se acaba. No queda nada más que doblegar esfuerzos y gastar las últimas energías. Se aproxima la hora cero. ¡Zamás! P-p-p-p... ¡ Demokraten, ¡rawdę! ¡Dale! ¡Dame! ¡Dame! ¡No te puedo! La cero cero. Se acabó el tiempo. El día subsiguiente fue más luminoso en la capital, pero hubo mucho miedo y espanto. Cuando Oliver leyó la prensa, profanadores de tumbas mueren en su propia ley. Estos son momentos en que la vida nos hace una Verónica e intenta decirnos que uno, más allá de desconocer lo que pueda suceder a la vuelta de la esquina, no está preparado para esperar lo inesperado. La guerra es un momento en que la vida nos hace una ventaja. La guerra es un momento en que la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.